Música 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 Y hasta se les va a casar, hasta se les va a casar, voy a salir a campear, voy a salir a campear. Hasta se les va a casar, hasta se les va a casar, voy a salir a campear. A ver si puedo hacer un caballito que vi, para llevarme a pasar a una muchacha de aquí. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si. A ver si, a ver si.